Hoy nos vamos a aventar unas mojarras al disco y estas mojarritas ya las tenemos limpias, escamadas y aquí ya sin tripita le vamos a hacer unas grietas aquí o rajaditas o inquisiciones como le quieren decir para ponerle la sal es lo único que va a llevar, sal salecita, así me gustan a mi doraditas y naturalitas le vamos a echar unos dientitos de ajo dientotes al aceite nomás para que agarre sabor es como un sazonador nomás primero vamos a echar unas tres le vamos a rajar la colita y la vamos a hacer así pero que el aceite está erudado miren, los ajos uno aquí y otro ahí